hola amigos bienvenidos a este su canal con su amigo es el punto 25 hoy vamos a hacer una trampa para pájaros con una pesa es algo bien sencillito ahorita les voy a mostrar más o menos cómo va bueno amigos lo que vamos a utilizar para esta trampa va a ser lo siguiente van a ser cuatro pedazos de palos una cuerda y una pesa miren está una pesa y algunos palillos que los tenemos miren bueno vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es limpiar el lugar un poquito ahora vamos a ponerle la cuerda esta a la pesa si se mira bien vamos a amarrarla ahí está ya lista lo siguiente que vamos a hacer va a ser buscar una rama que es por donde vamos a pasar el hilo yo escogí esa esa ramita que está aquí miren ahí vamos a pasar el hilo por aquí atrás por aquí te lo pasamos ahí está miren ya lo pasamos por arriba de la rama ahí se ve la pesa bueno así la vamos a dejar por ahorita a lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los los palos estos que tenemos aquí los más grandes son los que vamos a poner primero siempre hay que calcular la distancia de la pesa la distancia de la pesa a donde va a estar puesta la trampa hay que dejarle una distancia para que no afecte la trampa después le vamos a clavar los palos ahí está bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a limpiar otro poquito de aceite aquí que es donde van a ir puestos los otros palos bueno ya tenemos limpio bueno ya tenemos colocados los palos se me lo he olvidado decirles o me ha pasado decirles que también vamos a usar ligas o un hilo para poder poner este palo aquí entonces lo ponemos aquí lo enredamos si tienen ligas pues con ligas y si no pues con hilo con lo que sea está bien ahí está y ahora ponemos este otro de aquí lo amarramos igual ahí está bueno ya está este es el único que vamos a poner por ahorita déjenle doy otra ahí está para que esté más o menos a nivel muy bien lo que vamos a hacer ahorita va a ser colocar un pedazo de un pequeño palito aquí vamos a jalar la pesa hacia arriba que quede hasta mero arriba ahí se puede mirar miren que quede hasta la rama y aquí vamos a colocar un palito ya me encontré este aquí lo vamos a poner vamos a medir lo que quede aquí aquí así miren y aquí lo lo amarramos ahí está parece que ahí quedó ahora lo que vamos a hacer es ponerlo por abajo de esta manera y ponerle este otro pequeño palo aquí ahí sí miren a ver si mira si ahí se ve bueno amigos ya que estamos vamos a colocar todo ahí vamos a poner las pequeñas maderitas aquí aquí así lo vamos a poner le vamos a sacar el hilo hacia afuera pueden usar como pedazos de palo de árbol así quedarían mucho más largos yo voy a usar estos pero pues igual queda bien lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer el ñodito ya que lo tengo y vamos a colocarlo aquí así y vamos a colocarlo en esta posición ahí está entonces cuando el conejo venga aquí este va a venir aquí cuando pise la madera estas maderitas esta automáticamente se va se va a caer hacia abajo la voy a decir la pongo más un poquito más ahí está con poquito que pise aquí miren con poquito que pise va a quedar atrapado miren ahí se mira y así de facilito es esta trampa pueden hacerla con una pesa o con otro tipo de objeto pesado miren se llevó el palillo también así de facilito hacer esta trampa amigos cálenla es muy fácil en verdad que es bien sencillito y así pues no tiene que que usar ramas o así pueden usar alguna alguna pesa ahí está de nuevo miren te la colocamos de nuevo ahí está amigos ahí está miren les muestro de cerquitas el mecanismo este como les digo pasen el pequeño palillo por debajo y le ponen otro atravesado miren y aquí va aquí donde tenemos la pesa arriba y así de fácil amigos bueno espero les haya gustado este video pues los invito que se suscriban a mi canal si punto 25 dejen sus comentarios y pues un saludazo a todos a cada uno de ustedes a los nuevos lectores bienvenidos bienvenidos siempre estoy agradecido con ustedes con cada uno de ustedes y pues muchas gracias en verdad y bueno pues nos vemos en el próximo video dejen su like por allí si gustan y pues nos vemos en el próximo video